Entonces, digamos que por eso mencionaba yo ahorita, tenemos un problema, salud pública, tenemos un problema económico y tenemos un problema de seguridad alimentaria. De ahí entonces la necesidad nuestra de hacer el control y de priorizar estas enfermedades. Miren que por aquí me tapan un poquito los letreros, entonces me disculpan un segundo, por resto por acá abajo. Se me va pasando solita. Bueno, un poquito para que reconozcamos entonces la vigilancia epidemiológica que se realiza en el Instituto Colombiano Agropecuario, parte de un programa que inició o se normalizó por allá en 1978, donde se adopta todo el procedimiento para esta vigilancia epidemiológica. El sistema como tal es una estrategia para detectar enfermedades que son priorizadas a nivel país y llevar a cabo con ellas todas las programas de prevención, control o erradicación según corresponda la enfermedad de la que nosotros estemos hablando. No es lo mismo cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de peste porcina, fiebre actosa, que hablamos de un programa de erradicación. Cuando hablamos de un programa, por ejemplo, rabia bovina, que rabia bovina sabemos es una enfermedad endémica que tiene un parte de su ciclo, se desarrolla en las especies silvestres. Y por tanto, entonces, hablar de erradicación en esta enfermedad no corresponde. Corresponde en este caso hablar de prevención y control. Entonces, de acuerdo a las enfermedades, las medidas o los programas como se establece para su control. La vigilancia epidemiológica en el país es realizada mediante la coordinación de la Dirección Técnica de Epidemiología Veterinaria, que se deriva de la sugerencia de protección animal. De esa Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica surgen 15 coordinaciones epidemiológicas regionales en el país, las cuales vemos aquí dibujaditas en el mapa. Estas 15 tienen unas jurisdicciones, bien sea por departamento o por dos departamentos. Entonces, aquí no hablamos tanto de seccionales, sino que hablamos muy de región, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos la Coordinación Epidemiológica Número 4, Antioquia-Chocó. Esas coordinaciones epidemiológicas, a su vez, se componen de unas oficinas locales. A nivel país, nosotros tenemos un total de 171 oficinas locales para establecer la cobertura y nos apoyamos para todo el procedimiento de vigilancia, tanto pasiva como activa, en el diagnóstico de laboratorio, que en este momento es una red de laboratorios que cuenta con 27. Aquí tenían los 26, pero 27, pues, contamos Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, que trabajan en red. Y nos sirven como laboratorios de referencia. No me quiere mover. Doc. Hola, Doc. Sí. Ya. Si quieres, ya. Es que estamos teniendo un tema con internet. No te preocupes y a todos disculpas, pero hoy yo creo que varios lo hemos sentido, que el internet está un poquito lento, entonces a veces se puede pegar un poquito a la diapositiva, pero ahí vamos, Doc, tranquilita. Ok. Para el caso de Antioquia-Chocó, entonces, de esas 171 oficinas locales, nosotros contamos con 17. En el departamento de Antioquia contamos con 12 oficinas locales. Nosotros las encontramos acá, principalmente en el área de Urabá. Arrancamos por Arboletes, seguimos por Arboletes, Necoclí. La tercera que tenemos está en Turbo. La cuarta se encuentra ubicada en el municipio de Mutatán. Y ya empezamos a venirnos para la zona central. Tenemos la zona de Occidente. Tenemos la zona central del Valle de Aburrá. Tenemos la zona oriente, tenemos la zona del Magdalena Medio, tenemos la zona del Bajo Cauca, el Nordeste. Y cada una de esas oficinas locales tiene, a su vez, un número de municipios asignados a su jurisdicción, ¿verdad? Ahora, una de las grandes dificultades que nosotros tenemos, obviamente, es que tenemos un territorio muy grande. Y el número de personas que podemos tener vinculadas, incluso siendo un batallón de gente, sigue siendo poco, considerando la extensión del territorio en la cual nos movemos, y el número de animales o de explotaciones que nosotros también tenemos en el departamento. Cuando hablamos puntualmente de Antioquia, Antioquia tiene, más o menos es el tercero en producción avícola, lo mismo que en producción porcina, es el primero en producción bovina. Entonces, el número de predios pecuarios es muy alto. Y hacer la vigilancia dentro de estos territorios puede resultar muy complejo. Entonces, el sistema de vigilancia contempla ser participativo y no trabajar únicamente con los funcionarios o con los contratistas que están vinculados con el instituto, sino adicional a eso, involucrar a los gremios, a los productores, y de esa manera poder lograr tener una mayor cobertura. Es cuestión de un poquito de paciencia, todavía no nos ha pasado, pero hoy ha estado la conectividad un poco compleja. O si quieres, la pones pequeña, que igual si uno la pone pequeña, se agiliza un poquito, Doc. Ahí ya pasó. Vamos a mirar cómo nos sigue yendo, sino pues me disculparan para irnos a que no fueran presentaciones. Tranquila, Doc. Las enfermedades, entonces, que están priorizadas en el país, nosotros las consideramos como algunas enfermedades que son intémicas, otras enfermedades que son exóticas, ¿verdad? En este momento, si nosotros hablamos de la especie bovina, la fiebre aftosa en el país bien la podríamos estar considerando exótica si nosotros pensamos que la fiebre aftosa en este momento tiene el país un estatus libre con vacunación. Sin embargo, la última presentación de la enfermedad nosotros la encontramos para el año de 2017. De hecho, es un proceso que vamos a ver que justamente todas estas actividades de vigilancia son lo que llevan a ese reconocimiento no solamente nacional, sino a nivel internacional y ese tema de aperturas de mercados y demás. Bruselosis es una enfermedad que nosotros también tenemos con una muy alta prevalencia en el departamento. Tuberculosis, estomatitis vesicular, digamos, son las enfermedades que nosotros tenemos para la especie bovina adicional a la rabia de origen silvestre. ¿Qué pasa con las enfermedades como la encefalopatía espongiforme bovina? Es una enfermedad que tenemos declarado como de riesgo insignificante para el país, pero que de todas maneras nosotros la tenemos contemplada como una enfermedad exótica y para tal tenemos determinado un programa de vigilancia activa. Y dentro de las vigilancias pasivas que nosotros realizamos, hacemos diferencial siempre con la enfermedad. Lo mismo sucede cuando hablamos de la especie aviar. Nosotros tenemos en este momento la fortuna de estarnos autodeclarando como país libre de Newcastle porque no hemos tenido reportes de casos de alta virulencia en un buen número de años. Influenza aviar, por ejemplo, nunca la hemos encontrado a pesar de que en los programas de vigilancia activa nosotros hacemos el seguimiento y hacemos la búsqueda constante. Y al no encontrarla, pues entonces nosotros estamos como declarados libres de la enfermedad de alguna manera porque la enfermedad al no estar acá la consideramos exótica. Al hacer nosotros un diagnóstico diferencial con Newcastle, nosotros entonces hacemos tanto vigilancia activa como vigilancia pasiva para influencia aviar. A pesar de que, como les digo, la mortalidad como tal o los signos respiratorios en este caso nunca han sido asociados a un diagnóstico positivo de la enfermedad. Simplemente lo tomamos como un diferencial. En la especie porcina, la peste porcina clásica, es la enfermedad que nosotros tenemos priorizada. En el caso de los porcinos también nosotros tenemos, que son susceptibles a rabia de origen silvestre, en el departamento de Antioquia encontrar un caso o un reporte de rabia en porcinos es muy raro. Pues en lo que a mí me ha tocado todavía no ha llegado el primero. Pero sin embargo, si nosotros nos movemos para un departamento como Chocó, en Chocó, debido a las condiciones boscosas, a que se encuentran en zonas de migraciones, al tipo de explotaciones tan abiertas, al entorno, la afectación de la especie porcina por agentes hematófagos es muy alta. Entonces, allá no es tan raro encontrar una notificación asociada a rabia en la especie porcina. En los equinos, la encefalitis equina, para nosotros, equina venezolana es la enfermedad de control oficial. Sin embargo, nosotros tenemos reporte también de encefalitis equina del este. Nosotros tenemos confirmación por laboratorio y por tanto, entonces, nosotros, acá no les coloco solamente la encefalitis equina venezolana, sino que la dejo abierta porque en el caso de la encefalitis equina del este, pese a que no tenemos la misma posibilidad que con la encefalitis equina venezolana de la vacunación que proteja contra la enfermedad, al estar en un ambiente que es similar al ser susceptible al mismo tipo de, la misma especie, los mismos vectores que están transmitiendo la enfermedad, nosotros establecemos un control similar para el caso de los focos positivos de encefalitis del este. La rabia de origen silvestre, entonces ya lo vengo diciendo, nosotros tenemos los equinos, los bovinos, los porcinos, principalmente como las especies susceptibles. Recuerden que rabia de origen silvestre es una enfermedad que afecta a todos los animales de sangre caliente, pero nosotros aquí hablamos de animales domésticos. Y para nosotros en el país, el principal agente transmisor siempre ha sido el desmodus rotondus que es el murciélago hematófago y el principal indicador en nuestro caso es el bovin. Adicionalmente entramos ahora también con las especies que hacen parte de las producciones acuícolas y en este caso el TIL-B, el virus que afecta el hígado en las tilapias, entra como una de las enfermedades de control oficial a partir del año anterior. Y en este momento se establece un programa también de control, de vigilancia pasiva y de procesos de certificación en buenas prácticas que den la tendencia a disminuir la presentación. En Antioquia como tal hemos atendido notificaciones, en Chocó también hemos hecho la atención de notificaciones, pero hasta ahora no tengo reportes positivos para la enfermedad. Al contrario sucede con streptococcus, que es una bacteria que sí podemos estar encontrando con mayor frecuencia en Chocó principalmente, que es donde nos están haciendo los reportes. Tenga paciencia que esto no pasa. Yo creo que sí nos va a tocar cambiarnos. Yo creo que va a ser más fácil, Doc, si la pones chiquitica también, que igual se ve, pero vagiliza un poquito la presentación. Yo creo que... Bueno, vamos por acá entonces. ¿En este momento la están viendo? Todavía no nos ha llegado la imagen, Doc. Bueno, creo que se taró un poco. ¿Y ahora? Ya, ya está, ya, ya sí se está viendo, Doc. Ya sí volvió la imagen. Ok, les mencionaba entonces que para nosotros el territorio es muy grande y a pesar de que tenemos 17 oficinas locales en lo que es mi coordinación, 12 para el territorio de Antioquia, nosotros estamos hablando de que en Antioquia nada más son 125 municipios, que en Chocó son 30 municipios. No tenemos personas en todas partes, pero el ICA tiene establecido un sistema de capacitación a todas las personas que hagan parte del sector pecuario, independientemente si estamos hablando de personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas, privadas, mixtas. La idea es poder vincular y hacer participativo todo este proceso sanitario a todos los entes del sector pecuario, a toda la cadena pecuaria. Es así entonces que esa capacitación que llega a los productores, que llega a los sectores públicos, que llega a los sectores privados, nos dan a nosotros la posibilidad de tener observadores en todo el territorio. Nosotros tenemos metas establecidas para cada uno de los municipios, de un mínimo de sensores vinculados. Cuando las personas se adscriben al sistema, el único compromiso que adquieren es comunicarnos el sitio de ocurrencia de la enfermedad de control oficial. Ahora, ¿cómo ellos reconocen esa enfermedad? Esa es nuestra tarea, llegar donde ellos y decirles, mira, esto se presenta de esta o esta otra manera. Mira, en este caso nosotros siempre trabajamos con cuadros de enfermedad y nosotros nunca trabajamos sobre la base de que si usted nos notifica que hay un aborto, ese aborto necesariamente es Bruselas. Nosotros hablamos siempre de compatibilidades, ¿verdad? Un aborto bien puede saber, sabemos que bien puede ser o por un mal manejo en el animal, una situación de estrés, una situación de transporte, bien puede ser cualquier otra enfermedad infecciosa. Sin embargo, si nos están hablando de un aborto en el último tercio de gestación, por ejemplo, pues nosotros ya vamos como sobre la base de que la enfermedad o que el cuadro que está evidenciando, ese finquero, ese médico veterinario que está haciendo la asistencia técnica en el predio, realmente puede ser compatible con la enfermedad de interés. Entonces, si nosotros vemos aquí en el mapita que tenemos a la derecha, nosotros en Antioquia tenemos una cobertura superior al 90%, siendo muy específicos, estamos con el 92.8%. ¿Eso qué quiere decir? Superamos la meta de censores que tenemos. Sin embargo, en este momento tenemos nueve municipios en los que no tenemos la meta cumplida. Entonces, en esos municipios es a donde tenemos que llegar a vincular a los sectores de la cadena para que ellos nos sirvan a nosotros como observadores. Finalmente son ellos quienes todos los días están en contacto con los animales o están en contacto con los productores. Un ejemplo de quién nos sirve a nosotros como censor, la persona que está en la administración municipal, en la Secretaría de Agricultura o un mata que llaman. Nos sirve de censor el que trabaja en una planta de beneficio porque allá es donde identifica muchas veces las lesiones post-mortem. Nos sirve de censor el mismo productor porque él es quien está viendo sus animales en el potrero y finalmente nos va a decir a nosotros, esa vaca está salivando de más. Entonces, digamos de esa manera lo que nosotros pretendemos es ampliar la cobertura del sistema y hacer una detección temprana. Por eso es que nosotros hablamos de un sistema de alerta temprana en la vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿cómo fluye la información? Tenemos entonces estas personas vinculadas al sector agropecuario, ¿verdad? Ya les mencionaba más o menos el número de personas que tenemos vinculadas para cada uno de los municipios. Estas personas, ¿qué hacen? Simplemente informan. Allá hay una baja que se está abortando. Acá en esta finca hay unos bovinos que están caídos del tren posterior. El caballo está caído, empezó a dar círculos, empezó a tener un andar en círculos. Cuando nosotros tenemos la información de dónde se está presentando este cuadro de enfermedad desde el nivel local, es decir, desde esta primera línea, se debe dar una atención inmediata. Nosotros tenemos unos tiempos de rutas críticas que son de 24 horas o el término de la distancia. Un ejemplo del término de la distancia es que hace 15 días subimos una notificación o un seguimiento en remedios larguísimo. Allá se llega a dos días de camino. Pues entonces no podremos hablar de que en las 24 horas que tenemos la ruta crítica, pero sí podemos hablar de, en el término de la distancia, estar en el predio haciendo la verificación de ese cuadro clínico. Una vez que el médico veterinario que trabaja en esta oficina local ha hecho esa verificación, ha comunicado a la coordinación de epidemiología y al líder de su proyecto que está haciendo esa atención y que realmente es compatible con la enfermedad de seguimiento. Entonces, desde la coordinación de epidemiología, una vez tenemos el registro, generamos siempre la alerta para el nivel nacional. Y desde el nivel nacional se generan las alertas, una vez también son confirmados los casos a los niveles superiores donde tenemos poder de decisión y donde adicionalmente, entonces, si es necesario, también hacemos la comunicación inmediata a las entidades internacionales. Todo este proceso no se hace por una simple clínica o inspección. Y cuando digo simple, no me refiero a que no es tenida en cuenta. Siempre, siempre nosotros debemos contrastar la información del laboratorio con la información que nosotros podemos recaudar en campo. Pero nosotros no podemos dar por positivo solo un animal con la inspección clínica. Siempre tenemos que tener un resultado del laboratorio confirmatorio. O en algunos casos que nos descarte la enfermedad. ¿Cómo fluye entonces la información a nivel interno? Una vez que el sensor, ahora, no necesariamente tiene que estar adscrita a la persona de la OMATA o el productor al sistema de información para hacernos un reporte. Un reporte se le recibe a cualquier persona por el medio más rápido que considere. Un mensaje de texto, un correo electrónico, una llamada telefónica. No se necesita que sea formal. Simplemente se necesita que la información sí pueda ser verificable y sea precisa para poder llegar al sitio de ocurrencia. Entonces, sea el sensor, sea el propietario, sea un tercero, porque si estoy viendo que hay una afectación muy grande en un predio vecino o en un predio de la vereda y que es una enfermedad bastante infectocontagiosa, pues entonces yo debo también tratar de proteger mi ato o mi producción pecuaria. Yo también tengo la posibilidad de notificar. Entonces, cualquiera que sea la fuente de la notificación, esta información llega a la oficina local y de la oficina local a la coordinación de epidemiología y a los responsables de cada uno de los proyectos. ¿Qué pasa? Cuando el médico veterinario hace su registro de información, lo hace a través de un aplicativo en el cual carga toda la información del predio, carga el número de muestras, el tipo de muestras y el diagnóstico para el cual va a estar refiriendo esas muestras al laboratorio y una vez queda registrado y validado ese episodio por la coordinación de epidemiología, los laboratorios reciben también la información y la recibe por ahí derecho la dirección técnica. Esa información entonces ya validada generó una alerta a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Ese es como el orden en el que fluche. Y mencionábamos, después de que llega a la comunicación nacional, la comunicación nacional lo transfiere a todas las personas que estén interesadas en conocerlo, sean del sector, sean entidades internacionales o sean simplemente el mismo productor que quiere saber cómo está el entorno en el que él se mueve a través de boletines que son anuales, mensuales o boletines semanales. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la presentación de las enfermedades se da por primera vez en el país, por primera vez en una especie para la cual normalmente no es un reservorio la especie afectada, cuando se presenta una reintroducción de la enfermedad, les ponía ahorita de ejemplo el caso de fiebre actosa, libres por muchos años y vuelve e ingresa. En esos casos, estas boletines, al igual que la oficina local, debe notificar en las 24 horas al nivel regional y de ahí al nivel nacional, el nivel nacional lo debe notificar también a las instancias internacionales, porque nosotros, como miembros de la Organización Internacional de Sanidad Animal, también entonces tenemos estos compromisos con ellos. Reconociendo entonces ya lo que es el sistema de vigilancia, cuál es su propósito, que es una detección temprana, que es un ampliar la cobertura y hacer este sistema participativo a los gremios y a los productores, empezamos también con el tema de qué nos van a reportar. Cuando hablamos de qué nos van a reportar, hablamos de una notificación, es identificar que se está presentando una enfermedad en un predio, en una vereda, en X sitio. Es simplemente reportar la ocurrencia, es la única obligación que tiene el sensor. ¿Cuál es la obligación de la institución? Ir a verificar en el menor tiempo posible. ¿Qué vamos a verificar? Si efectivamente entonces hablamos de estas enfermedades priorizadas. Aquí, por ejemplo, ojalá esto fuera un poco más interactivo, pero aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es un animal con una cialorrea, ¿verdad? Con una salivación muy profusa. En este caso, cuando nos notifican una claudicación, cuando nos notifican que el animal no se deja ordeñar porque le duele, o nos notifican que el animal está salivando bastante, nosotros pensamos inmediatamente en que es muy probable un cuadro de enfermedad vesicular. Entonces, no tengo, no quise hacerlo más bien de esta manera, colocándole nombre a cada una de las enfermedades, sino más bien tratando de enseñarles gráficamente cómo se está dando la presentación de cada una de ellas. Cuando hablamos de una enfermedad vesicular, es eso. Estamos viendo vesículas, ¿verdad? Esta es una fase temprana de la enfermedad, cuando todavía estas vesículas no han reventado, cuando todavía nosotros no tenemos unas soluciones de continuidad muy evidentes. ¿Qué especies podrían estar siendo afectadas? Recordemos las enfermedades que son de interés. Fiebre aftosa, estomatitis vesicular, son las enfermedades que hablamos como de control oficial. En este caso, y lo traigo a colación, porque también lo hemos encontrado ya de forma poco frecuente, encontramos enfermedades vesiculares que ni estomatitis ni fiebre aftosa. En el caso de los porcinos, también tenemos en el territorio la presentación de Seneca virus. Entonces, nosotros podemos llegar y encontrar las lesiones en esta fase de la enfermedad, unas lesiones que aún están tempranas. Podemos llegar y encontrar que ya han evolucionado, ya se ha perdido ese epitelio, que lo que nos encontramos son unas soluciones de continuidad. Y aquí, la ubicación de la enfermedad. Entonces, nosotros hablamos de las mucosas orales, o a nivel del morro. Estamos hablando de que lo podemos encontrar en los espacios interdigitales, a nivel del roete coronario. Lo podemos encontrar, ah, bueno, aquí lo he mencionado, en el epitelio nasal, que las especies susceptibles, estamos hablando de bovinos, porcinos, animales de pezuña hendida, cuando estamos hablando de fiebre aftosa, y en el caso de estomatitis vesicular, incluimos también a los equinos. Entonces, en este caso, ya por ejemplo, nosotros todavía estamos frente a una fase aguda de la enfermedad. Aquí todavía nos es posible hacer toma de epitelios para el diagnóstico. Pero, es posible que nosotros lleguemos en una fase de la enfermedad, donde ya empezamos procesos de cicatrización, y por tanto, nosotros aquí como tal, ya no vamos a estar encontrando tejidos que nos sirvan para el diagnóstico. Entonces, cuando reconocemos la enfermedad, no es solamente reconocer cuáles son las especies susceptibles, cuáles son el tipo de lesiones que se nos pueden estar presentando, en qué lugares se nos pueden estar presentando, sino también en qué fase de la enfermedad nos encontramos. Porque de esto depende que nosotros podamos hacer un correcto direccionamiento en la toma de muestras, y hacer un registro de información correcto. En este caso, por ejemplo, para un animal, me devuelvo un poco, que ya está en proceso de cicatrización, esta toma de muestra de epitelio no es posible. Por tanto, yo no puedo enviar una muestra de epitelio solicitando un diagnóstico de aislamiento desde acá. Entonces, ¿qué necesitaré en este caso? Una serología o una toma de líquido esopagoparíngeo, que es una de las muestras que nosotros tenemos, y de ahí entonces también tendremos que tener en cuenta el registro de la información, qué muestras estamos remitiendo, y qué diagnóstico estamos solicitando sobre ese tipo de muestras. Hablábamos de cómo fluye la información, ¿cierto? Entonces, fuimos hasta, nos vinieron, nos notificaron, fuimos al predio, reconocimos la enfermedad, hacemos todo el trabajo de recolección de información, de colección de muestras, y hacemos la comunicación al nivel nacional, a los laboratorios, y el nivel nacional, también decíamos, es el que nos va a comunicar a través de los boletines epidemiológicos, semanales, mensuales, o anuales. En este caso, ahora tenemos un boletín epidemiológico que es interactivo, no lo voy a hacer a través del link, porque nos demoramos mucho, pero aquí ya lo tenemos, en la página principal del ICA, esperen un segundo, y les comparto. en la página principal del ICA, ustedes pueden venir al banner de boletines epidemiológicos, me confirman que si estén viéndola, por favor. Hola, Doc, sí, sí se está viendo perfectamente. Ok, y aquí en boletines pecuarios, vamos a ingresar, no solo a los PDFs, sino que vamos a entrar al boletín interactivo. Cuando entramos a este boletín interactivo, hoy es 28, miren la fecha de actualización, la tenemos del 27 de abril, o sea, ya no estamos hablando de que estamos recibiendo la información con una semana de retraso, en este momento estamos con una información del día anterior, le mencionaba un poco ahorita la doctora Natalia, no es del día de hoy, porque toda la información que está siendo generada a partir de las oficinas locales debe ser validada primero a través de las coordinaciones de epidemiología y posteriormente llegar esa información a la dirección técnica. Entonces, prácticamente es como el tiempo que toma hacer todo este proceso de carga de información y verificación para poder ser publicado. Aquí estos boletines epidemiológicos, entonces ya se empujan un poco más interactivos. La idea es que ustedes puedan ingresar y lo puedan hacer de acuerdo pues como a la necesidad de información que ustedes tienen. Aquí nosotros podemos estarlo filtrando, en este caso solo tenemos el 2021 porque el boletín apenas entró a hacer, digamos, apenas se le compartió de forma pública en la página el mes anterior, o de hecho fue como principio de este mes realmente. Sí, él se viene trabajando desde el año anterior, pero solo hasta este mes está siendo compartido. Según esto, nosotros vemos que aquí tenemos 371 episodios en este momento que han sido atendidos en el país hasta el día de ayer. El filtro que nosotros realicemos dependerá entonces, como les digo, de la necesidad. Empecemos por ver o por tratar de entender un poco. Hablábamos de que no se trata de un cuadro, de una enfermedad puntualmente lo que nos reportan, sino que nos reportan de la ocurrencia de una enfermedad que es compatible y por tanto nosotros hablamos de cuadros de enfermedad. Cuadros de enfermedad que son diarreicos, que son digestivos, en porcinos, que son granulomatosos, que están asociados a mortalidades inusuales, neurológicos, y aquí dependerá de la especie, en este caso estaríamos hablando de bóminos equinos, neurológicos en la especie aviar, en la especie porcina, cuadros reproductivos, respiratorios, y otra vez en la especie aviar o en la especie porcina. Bueno, no era mi intención hundirlo, pero ya les piché el botoncito. Volvamos a restablecer. Sistémico porcino o enfermedad vesícula. Entonces miren que para cada una de las enfermedades que han sido priorizadas se establece un cuadro de enfermedad. Aquí tenemos las categorías que han sido afectadas por estas enfermedades, cómo es la distribución de acuerdo a este cuadro clínico que nosotros estamos viendo acá, cuál es la distribución en el país. También podemos ver cuántas han llegado a su diagnóstico final y aquí quienes nos están notificando. Entonces, si nosotros vemos y aquí me gusta mucho esta parte porque a veces decimos es que al dueño no le interesa notificar, pero vemos que en mayor número las notificaciones son recibidas directamente por el propietario. es decir, es el productor quien va a las oficinas y dice vengo a informar o vengo a reportar. Sigue el proceso de vigilancia activa, este no se los había mencionado hasta ahorita. Digamos que la forma usual de recibir una notificación es a través de los sensores o de los gremios o del personal que está en contacto, esos observadores que hay en el medio. Pero resulta que nosotros también hacemos unas actividades de vigilancia. Hacemos vigilancia para Salmonella, para Newcastle, para influenza, hacemos muestreos para fiebre aftosa, para peste cocina. Resulta que en cualquiera de esos muestreos puede salir un animal reacto. En esos casos ¿qué sucede? Que es el mismo laboratorio ICA quien nos dice a nosotros aquí tenemos una alerta porque tenemos animales reactores o sospechosos de la enfermedad y en ese momento ingresa al sistema de alerta. En tercer lugar tenemos a los sensores y finalmente tenemos a las personas externas que nos hacen la notificación. Aquí nosotros podemos empezar a hacer el filtro por departamento. Vamos a mirar el departamento de Antioquia. Tenemos en este momento 20 cuadros de enfermedad registrados en el aplicativo. Diarréico, granulomatoso, neurológico, reproductivo, respiratorio, aviar y vesiculares. Y aquí hago una salvedad. Estos casos corresponden a los episodios que hemos registrado y que tienen fecha de inicio de la enfermedad este año. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo yo hago el registro de un episodio de cuadro reproductivo o granulomatoso. Esas son enfermedades crónicas. El inicio de la enfermedad a pesar de que me la estén notificando hoy y que yo vaya hoy o mañana el inicio de la enfermedad bien puede haber sido seis meses atrás. Y entonces la fecha de inicio de la enfermedad queda registrada desde el momento en el que se sospecha hace seis meses. Si queda registrada de hace seis meses nosotros no los tenemos dentro de la vigencia 2020. Nosotros los vamos a tener en la vigencia 2021 perdón. los vamos a tener como un cuadro de enfermedad para hacer seguimiento de los episodios de 2020. No de 2021 sino de 2020. ¿Por qué? Porque el inicio de la enfermedad es en ese momento. Entonces simplemente para que lo tengan en cuenta porque les puede en algún momento de sus investigaciones cuando consulten esta herramienta pueden encontrar alguna diferencia entre esto fue lo que me dicen esto es lo que encuentro y esto es lo que me está reportando el sistema. Entonces es simplemente como para tener esa salvedad. No es que los casos se pierdan o es que estén atrasadas en tiempos de atención. Es que simplemente nosotros hacemos este filtro es por la cronología de la enfermedad en cada uno de los precios. Aquí entonces nosotros tenemos que hemos encontrado en vesiculares estomatitis estomatitis New Jersey hemos encontrado estomatitis indiana que van en proceso de síndrome neurológico que quiere decir esto que todavía no tenemos resultados de laboratorio que tenemos ya resultados negativos para los cuadros aviales que fueron notificados que han sido negativos los cuadros de encefalitis equina que han sido verificados y que también ha sido negativo para Newcastle de Alck y aquí nosotros podemos bueno si me ampliar un poquitico ya empiezan ustedes un poco como a jugar con esto se me fue empezar a ubicar los sitios en los que se ha dado esa notificación cuando ustedes le pinchan aquí a cada uno le va a dar la información de ese cuadro de enfermedad que fue atendido en este lugar listo en dónde en qué vereda qué episodio cuándo inicia cuándo se notifica entonces miren acá lo que yo les mencionaba hace un momento ay si lo quito se me va tenemos en cuenta es toda la cronología del episodio el inicio la notificación y la visita si miran a pesar de que tiene inicio el 4 de febrero la notificación fue el 18 y ese mismo día se recibió la visita entonces para reconocer cómo estamos en Antioquia para cada una de las enfermedades ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar a este aplicativo y centrarse en la información que realmente ustedes quieran captar creo que hasta ahí queda pues ya porque ya nos tocaría cacharrear mucho rato y se nos va la exposición en esto la especie que necesiten el diagnóstico final ¿verdad? yo creo que hasta aquí creo que vamos como comprendiendo también como el sistema de información en su divulgación volvamos acá bueno yo sé que las preguntas van al final pero si me hacen una ceñita así yo sé que no estoy todavía sola no te preocupes Doc pues si quieres aquí en el chat hay dos preguntas hasta el momento una la hace Lady Joana González y pregunta ¿cómo es el manejo de las enfermedades de control obligatorio en plantas de beneficio? y la segunda pregunta la hace Sara en Augustamante que dice ¿habría más brucelosis en Colombia? ¿sería lo más común? ¿habría más brucelosis? me especifico un poquitico de pronto Sara si se puede abrir un poco la pregunta ¿habría más brucelosis de la que hay? no no me quedo muy abierta sí vamos a esperar si Sara la redacto un poquito mejor ahora el tema de plantas de beneficio ahorita que lleguemos a tuberculosis y bueno pues hoy no tengo todos los ejemplos pero dependiendo de la enfermedad de la que nosotros estemos hablando es el tratamiento que se da en planta y cuando hablo del tratamiento que se da en planta hablo de necesidad de cierres es decir establecimiento de cuarentenas en planta sucede de hecho el año pasado hicimos dos tres plantas las más grandes que de hecho hay aquí en el departamento pero ahí los tiempos nos obligan a ser muy exactos porque nosotros no podemos dejar una cantidad de canales retenidas nosotros no podemos dejar animales en movilización entonces ahí nos obliga a ser muy 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 eficientes en la en la tarea ahorita de pronto hablamos un poquitico más de más de eso pero qué pasa con enfermedades que son por ejemplo crónicas tipo brusela o tipo tuberculosis en este caso nosotros trabajamos en los dos sean enfermedades agudas o sean enfermedades crónicas nosotros trabajamos muy de la mano con indima porque nosotros llegamos hasta corrales y después de corrales cuando empieza línea de proceso entra indima o sea que toda la tarea tiene que ser completamente coordinada entre las dos entidades y la administración de la planta de eso depende que realmente fluya cuando nosotros tenemos que hacer intervención cuando es un caso por ejemplo de hallazgos postmortem de lesiones postmortem digamos que no es la planta como tal en donde se lleva a cabo toda esa vigilancia ahí nosotros hacemos el registro la información la toma de muestras pero estos animales llegaron de algún lugar entonces nos obliga a hacer rastreos y seguimientos a los orígenes para establecer todas las medidas de saneamiento de prevención de control en el origen más que en la planta ahorita de pronto aclaramos un poco sigamos reconociendo las enfermedades ya reconocimos entonces que tenemos en las vesiculares estomatitis y tenemos estomatitis y fiebre aftosa que es como la la de mayor interés nacional pero también vimos que hay otra por acá en el departamento que nos está haciendo ruido que es técnica que si bien no es una enfermedad de control oficial al no ser posible hacer una eh diferenciación en campo de cuál de todas las tres enfermedades se trata arrancamos a trabajarla como si se tratara también de una de las enfermedades de control vamos con los cuadros neurológicos en este caso a qué lo podrían asociar considerando la especie y considerando esa presentación no sé si de pronto tú ves algo en el chat y me puedes ir contando si ven algo o si lo asocian con algo en el chat digamos que respecto al video no ha surgido ninguna pregunta específicamente con 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 acá ya dice Sara que de pronto encefalitis equina se trata se trata de una encefalitis equina este animal nos dio positivo a encefalitis equina venezolana ahora yo les traje casos que no son tan 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 claros como cuando nos dicen a nosotros que es una vaina de libro ¿no es cierto? o sea el libro nos dice esto se presenta con este andar en círculos únicamente el animal cae se presenta muy inyectadas las las mucosas se presentan mortalidades este animal sobrevivió o sea este animal alcanzó a recuperarse del proceso de encefalitis entonces lo que quiero traer a colación es que nosotros somos endémicos para tantas enfermedades ahorita en el trópico que cuando se baja ese o cuando más bien las enfermedades ya tienen esa presentación como ya digamos dentro de lo de lo usual en ese índice endémico no necesariamente nosotros estamos enfrentando la enfermedad tal cual como nos la describe la literatura nosotros nos podemos estar encontrando con enfermedades que tienen una presentación atípica o que simplemente ha visto atenuada su patogenicidad y no por eso significa que por ejemplo este animal se vio afectado se alcanzó a recuperar pero si tenemos circulación viral no quiere decir que otro animal vaya a presentar el cuadro clínico de la misma manera ese otro animal bien se puede morir facilito de una encefalitis equina es más peor la cosa bien puede ser que el que esté termine siendo afectado sea el propietario del animal cuando estamos hablando de encefalitis nuevamente estamos hablando de una enfermedad zoonótica nos reportan este cuadro de enfermedad el animal en este caso nosotros hacemos unas serologías pareadas y el animal resulta positivo a encefalitis nuevamente este es el formato que se diligencia en el aplicativo si ustedes ven para cada sitio de ocurrencia nosotros hacemos la geoposición nosotros ubicamos donde se está presentando para poder en caso de tener resultados positivos establecer una una línea perimetral o establecer un perímetro una una zona de control donde podamos llevar a cabo todas esas actividades de sí de contención de foco y adicionalmente de prevención y control al tratarse de una enfermedad que es zoonótica no trabajamos solos esto obliga a que el trabajo sea intersectorial y en este caso nosotros lo trabajamos con seccional de salud obliga que se vincule la administración municipal y que nosotros podamos en este caso entonces establecer la cuarentena establecer el tema de vacunación de seguimiento en los animales susceptibles es decir el rastreo ver qué animales están en esta misma área y poder llegar con la vacunación pero qué pasa con entonces los humanos siempre 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 lo primero es obtener el resultado del laboratorio positivo aquí nosotros en esta parte de acá pueden verlo la primera muestra la segunda muestra son títulos muy altos ante esta confirmación entonces se coordinan todas esas labores de prevención y control con el líder del proyecto con apoyo de la coordinación de epidemiología desde el ICA pero adicionalmente entonces empezamos a trabajar con seccional de salud aquí nosotros por ejemplo vemos una aso comunal que se hizo con seccional de salud en un caso que tuvimos positivo de rabia en el suroeste aquí vemos el trabajo de prevención en este caso nos toca arrancar con el tema de vacunación que hace seccional de salud adicional en este caso ellos trabajaron con la universidad de Antioquia en todo el tema de divulgación prevención y control de vectores entonces llegamos digamos como todos tratando de hacer esa vigilancia seccional de salud también establece una vigilancia activa para los hospitales en la zona en los centros de salud tratando de identificar si hay cuadros febriles o personas que tengan cuadros neurológicos que puedan en asociación establecer algún vínculo con el caso positivo que nosotros le estamos reportando es diferente entonces cuando nosotros trabajamos con enfermedades agudas cuando trabajamos con enfermedades que son vectoriales cuando son cuando trabajamos con enfermedades que son crónicas todas las medidas de prevención y control y los programas como tal están digamos diseñados de acuerdo a cómo se presenta la enfermedad ¿cierto? para las vectoriales por ejemplo aquí nosotros lo primero y esto se aplica para todos tenemos ese programa soportado en una normatividad esa esa prevención obliga a que se dé esa capacitación esa divulgación por ejemplo si aquí tenemos un caso de encefalitis hay que decirle a todo el mundo aquí en el municipio vengan tenemos encefalitis usted tiene caballos los caballos como han estado en estos días ellos tienen que reconocer cuáles son los signos clínicos para poder dar parte al seguimiento que nosotros tenemos que estar haciendo en este caso por ejemplo es una enfermedad que es inmunoprevenible entonces entramos con un programa de vacunación es necesario repito que nosotros fundemos o validemos todo esto con un diagnóstico de laboratorio oportuno en este caso nosotros tenemos establecido que se tiene una área delimitada a la cual se le genera una cuarentena se restringe la movilización en la zona se generan esas alertas a través del sistema de alerta temprana se establece ese tema de control de vectores y vigilancia en otras especies que pueden ser susceptibles incluyendo el humano aquí es donde interviene como tal seccional de salud intervienen mucho las comunidades la gente los líderes de las asociaciones comunales nos colaboran muchísimo muchísimo cada que hay que hacer una capacitación cada que hay que llevar la información a la gente cada que hay se establece un programa de vacunación en el caso puntual por ejemplo de estomatitis entonces atendemos el predio nuevamente tomamos las muestras esas muestras veíamos bien pueden ser dirigidas para pruebas de diagnóstico directas o indirectas y se establece entonces las medidas con el Dios mío yo ya voy llegando a la hora doctora hola doctora y voy por la mitad voy a seguir muy rápido ya creo que pasé lo más difícil de explicar hágale doctora tranquila que estamos todos atentos bueno acá hablamos de rabia de origen silvestre ¿cierto? decíamos el principal indicador el bovino el principal agente transmisor es el desmodo rotundo nuevamente miremos aquí la presentación clínica de la enfermedad esta también fue un animal positivo recuerden que cuando nos hablan a nosotros de rabia nos hablan de rabia pareciante bovina y esa rabia pareciante bovina nos dice que el animal está completamente caído del tren posterior obviamente el animal termina caído del tren posterior de hecho si ven el animal no logra coordinar muy bien sus movimientos pero que es particular en este video que son varias cosas miren en este momento la mano del vaquero esperen un segundo ahí les va a aparecer completamente sin protección y miren los perros alrededor el animal no está caído no está vociferando todavía sin embargo si tiene dificultades en la marcha en este caso como les digo un animal positivo a rabia de origen sintético con los casos de rabia igualmente ubicamos los focos positivos de la enfermedad y delimitamos un área aquí por ejemplo en el norte para inicios del año anterior encontramos que cuando se traza el área se cruzan miren que aquí generamos varias intersecciones entre lo que sucede en Valdivia en Ituango y en Briseño y pues aquí no lo tengo pero más o menos por acá Valcauca a lado y lado algo que se correlaciona muchísimo con la bioecología de la gente transmisor entonces nosotros en rabia no solamente tenemos en cuenta lo que está sucediendo en el momento sino que adicionalmente tenemos en cuenta el histórico de la enfermedad bajo Cauca por ejemplo la presentación primero en Caucasia y posteriormente en Zaragoza y sin embargo aquí a pesar de que estamos hablando de la misma subregión no alcanzamos a cruzar el perímetro y tampoco tenemos aquí unas zonas de río o corredores como tal a través de los cuales pudiésemos evidenciar que estábamos ante un mismo ante un brote de la enfermedad entonces los consideramos en este caso como pocos aislados en este caso creo que no hay mucho de que hablar aquí estamos frente a un caso un cuadro reproductivo bovino asociado a brucelosis recuerden retenciones placentarias abortos en el último tercio de gestación y demás afectaciones de los parámetros reproductivos porque no necesariamente nos abortan después de que han tenido el primer aborto en adelante bien pueden continuar presentándose animales sin ningún signo clínico aquí un poquito para la persona que me estaba preguntando ahora por plantas de beneficio las plantas de beneficio juegan un papel súper importante porque ellos nos encuentran todos estos hallazgos postmortem aquí estamos frente a un cuadro granulomatoso cierto a nivel de la canal a nivel de órganos estos cuadros granulomatoso son principalmente hallazgos postmortem que hacemos entonces en este caso el médico veterinario de planta el médico veterinario en Vima ellos hacen la notificación nosotros acudimos hacemos el seguimiento o el rastreo hasta el predio de origen y en el predio de origen hacemos las pruebas de tuberculina a los animales del predio para verificar entonces la infección en él aquí por ejemplo reacciones positivas a las pruebas anocaudales y aquí cervicales entonces miren las lesiones son bastante evidentes casi que ni siquiera la medición termina resultando muy necesario cuando hablamos de las aves entonces también mencionábamos tres enfermedades hablábamos de salmonela y aquí otra cosa para tener muy en cuenta no es solamente lo que vemos en el caso de de ser necesario la necropsia es importante hacer la descripción de las lesiones que nosotros estamos encontrando entonces esto por ejemplo los hígados con este tipo de afectación es algo que nos hemos encontrado de manera usual en los casos positivos de salmonelosis los signos neurológicos la tortícolis o los signos respiratorios en este caso hablamos neocastroinfluenza las mortalidades inusuales bien pueden ser comunes para las tres patologías lo mismo que la afectación en los parámetros productivos aquí si me van a disculpar estas son imágenes de archivo porque afortunadamente no tenemos peste porcina confirmada en el departamento nosotros tenemos las tres zonas tenemos la zona control tenemos la zona libre tenemos la zona de erradicación pero todas las notificaciones que hemos atendido de peste porcina clásica han sido negativas afortunadamente recuerden cuando hablamos de peste porcina clásica no hablamos de una enfermedad que afecta un sistema es multisistémico por eso lo podemos encontrar como un cuadro reproductivo como un cuadro digestivo como un cuadro neurológico como un cuadro respiratorio o como un cuadro hemorrágico se genera una lesión a los endotelios de estos vasos sanguíneos y de ahí entonces esa afectación y les comentaba que finalmente hablábamos de la inclusión de las producciones acuícolas el tilb es la afectación que que el virus le le genera a la especie tilapia a nivel hepático es una hepatitis intersticial que puede verse de todas maneras con múltiples tipos de lesiones que pueden verse a nivel de branquias a nivel de los ojos que se pueden ver en la piel con pérdidas de la continuidad que se pueden ver con mortalidades inusuales en peces también lo que también puede estar asociado a un problema bacterial estamos metiéndonos apenas como en este cuento de las especies de de acuicultura sin embargo pues vamos en el proceso de atención y registro también en este caso finalmente lo que tenemos nosotros del sistema de vigilancia o del sistema de alerta temprana son una cantidad de productos que se constituyen en unas herramientas básicas para todo el sistema pecuario es decir para la gente que trabaja en fronteras para la gente que trabaja en la dirección técnica de sanidad animal para los mismos productores verdad todo lo que tenga que ver con el misional del ICA toma estas herramientas para poder generar todos estos programas de prevención control y erradicación de la enfermedad poder hacer toma de decisiones poder generar estrategias por ejemplo aquí hablamos de zonificación país para fiebre aftosa y la recuperación del estatus sanitario por parte de la OIE ¿de dónde parte eso? de la recopilación de la información de toda esa vigilancia activa y pasiva que se realiza para nosotros trabajar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo colombiano y es el misional que tenemos en la institución ahora sí a todos mil gracias creo que hasta ahí tenía como para contarles hoy doctora muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias aquí en el chat hay algunas preguntas voy a digamos a retomar desde la pregunta que nos hacía Sara Hinao que nos hablaba acerca de si habría más brucelosis en Colombia que si sería la más común ella nos escribe que estaba haciendo relación un poco a lo que se mostraba en el boletín si de acuerdo como en esos cuadros reproductivos la brucelosis sigue siendo una de las enfermedades más prevalentes digamos en el territorio nacional es muy prevalente en el territorio nacional y particularmente en Antioquia para el último estudio que se hizo nosotros reportamos una prevalencia cercana al 30% eso es altísimo eso es mucho que si puede haber más con toda seguridad cada vez encontramos más positividad ahora hay una particularidad con el tema de brucelosis que lo digo desde mi punto de vista nosotros reportamos todo lo que nos encontramos es decir realmente nosotros le damos una muy alta sensibilidad a este sistema con el tema de reporte entonces claro cuando nosotros hacemos esa comparación entre pronto un lugar y otro digamos que el hecho de aquí tener mayor presentación de la enfermedad bien puede estar asociada con ese con esa con ese reporte de enfermedad o con ese subregistro que bien puede estar en otro lugar con ese silencio epidemiológico que en otros lugares a veces es un poco más alto que en Antioquia hemos venido teniendo también un poquito más de conciencia con esa obligatoriedad o con esa conciencia social de notificar entonces y surge de mucho nosotros hemos hecho en Bruselas un trabajo de seguimiento con organismos de inspección pues con un sistema de tercerización nosotros mismos entonces el volumen de informaciones es muchísimo claro eso termina de preocupación de esto perfecto gracias doctora Jesús David Forero también nos hace una pregunta dice buenas tardes mi pregunta en cuanto a las enfermedades de control oficial en bovinos las de presentación son las vigentes digamos aftosa tuberculosis brucelosis rabia o se han venido o se han incorporado nuevas enfermedades a estos programas de control oficial bueno ya vimos que se incorporaron el TIL-B y el Streptococcus para cuando hablamos de de especies de producción acuícola que si se introducen más venga lo que pasa es que enfatice mucho en que son enfermedades de control oficial pero realmente el sistema de alerta temprana lo que busca captar es esas enfermedades que tenemos priorizadas por control oficial porque son enfermedades exóticas y las debemos captar porque como les decía cuando tenemos una enfermedad que se presenta por primera vez en un país eso le obliga al país hacer la notificación internacional de forma inmediata y también aquellos cuadros que tienen una presentación inusual entonces para los que trabajan o les gustan los equinos si mal no recuerdan hace unos tres años hubo una presentación de influenza equina altísima pues esa no es una enfermedad de control oficial pero se presenta de tal manera que debe ser reportada y se abre el sistema para que sea reportada como enfermedad de presentación inusual muchas gracias doctora aquí Víctor Argumedo también nos hace una pregunta muy relacionada con el tema de encefalitis equina y dice se puede hablar de estar prevenidos bajo vacunación cuando el ICA aún permite que los mismos productores vacunen sus animales es decir se puede confiar en que el propietario lo haga quien verifica hay varias cosas una cosa es por ejemplo cuando estamos frente a un poco de enfermedad otra cosa es cuando nos encontramos en un sitio en el que lo que deseamos hacer es prevención esa es una la segunda es que sigue siendo responsabilidad de los propietarios siempre la sanidad de sus animales nosotros hacemos toda la normativa para establecer digamos las pautas de seguimiento a esas enfermedades de prevención y control en ese orden de ideas por ejemplo les mencionaba también el hecho de que es necesario tener para estos programas de prevención una normativa muy clara en este caso encefalitis tiene una normativa que obliga a que todos los equinos sean vacunados cuando están por debajo de los 1500 metros ahora él me dice quien me asegura que no por ejemplo para las movilizaciones se requiere llevar el registro dependiendo de la zona para la que vaya o si se dirige por ejemplo a un evento tipo no sé pedequinas se me ocurre es obligatorio que esa vacunación venga validada por un médico veterinario que que respalde con su tarjeta profesional o en los casos en los que requiere movilización entre zonas se requiere ese registro de vacunación y esos registros de vacunación son entregados por por ejemplo las humatas que es aquí las humatas o las corporaciones a quienes nosotros les hacemos entrega de biológico de acuerdo al volumen de movilizaciones o la zona de riesgo en la que se encuentra policía por persona creo que no es posible o sea no por lo que les decía ahorita nosotros no tenemos esa capacidad operativa y tampoco considero que sea que sea viable o que nosotros no tengamos yo yo sí creo pues como tal que a pesar de los chanchullos que se encuentra uno desde acá que que si hay productores que son conscientes realmente de ese tema sanitario en las zonas de foco sí o sí la vacunación va con nosotros entonces en estos casos nosotros no lo dejamos a voluntad del productor o a libre albedrío de si lo quiere o no lo quiere colocar entonces yo creo que es un poco revisar los escenarios sobre los que se trabaja sin embargo la encefalitis equina es una vacuna que es libre la pueden adquirir de forma comercial en cualquier agropecuaria y como les digo en este caso el médico veterinario respalda con su tarjeta profesional de acuerdo hacia donde se moviliza o de acuerdo a donde están porque un plan sanitario no sé se me ocurre a decir ya que es la más grande que tenemos ahí todo el tiempo con animales pues con toda seguridad aplica la vacuna si me entiendes por qué porque de eso depende ese estatus sanitario ese estatus no ese plan sanitario que realmente se lleva en el lugar entonces iba muy ligado a nuestro compromiso a nuestra ética y a la conciencia que logremos generar en los productores muchas gracias muchas gracias doctora hay una última pregunta que la hace Natalia Pirateque y dice muy relacionado con la parte final que nos hablabas de rabia y el radio que se debe tomar luego de que haya un caso confirmado dice ese radio tras un caso confirmado ¿cómo se estima? depende depende de muchas cosas porque no es lo mismo un área completamente llana a un área con barreras topográficas por ejemplo es un radio que nosotros estimamos 15 kilómetros a la redonda por ejemplo sin embargo si nosotros nos encontramos con una barrera geográfica que realmente limite el tránsito de la gente transmisor pues entonces reconsideramos también tenemos pues reconsideramos el área de trabajo no es que establezcamos el perímetro sino que reconsideramos el área hacia donde nosotros deberíamos estar entrando por ejemplo con la vacunación con las labores de captura con las labores de comunicación si tenemos una zona por ejemplo los casos que les mostraba ahorita que se cruzaron y es que claro va a lo largo del río pues entonces el contrario nos toca es abrirnos más ¿cierto? nos toca es allá se vacunó todo el municipio de Valdivia en su momento se vacunó Icuango en Briseño llegó pues la notificación posterior a que habíamos sacado ya resolución sin embargo se se estableció la posibilidad de que ellos tuvieran acceso al biológico en el municipio los productores entonces sí depende en gran medida del terreno de la presentación de los casos clínicos que se hayan tenido y la confirmación de focos en años anteriores o en meses anteriores que también vimos que se hace como una correlación doctora muchas gracias no hay más preguntas ya simplemente pues quería agradecerle a la doctora por haber compartido su experiencia por haber aceptado la invitación que desde unilasallista le hicimos para que nos compartiera y nos hablara desde su quehacer diario todo lo que los médicos veterinarios podemos aportar a todos los participantes darles las gracias por habernos acompañado durante esta jornada esperar que en próximas jornadas que con la ayuda de todos ustedes vamos a seguir haciendo pues que nos sigan acompañando que sigamos visibilizando a nuestro gremio médico veterinario médico veterinario zootecnista zootecnistas a todos los que estamos involucrados en este sector acerca de la importancia que nosotros tenemos en ayudar a salvaguardar la salud de las poblaciones a todos muchísimas gracias por compartir en este espacio y que con la ayuda de Dios esperamos vernos prontamente en escenarios similares o en escenarios presenciales cuando sea nuevamente posible y que todos tengan una feliz tarde y que se cuiden bastante muchísimas gracias de todo Carazán desde la desde unilasallista corporación universitaria hasta luego y muchas gracias muchas gracias doctora 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 doctora